Jalisco Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarle un tequila con los alentones ¡Ay! Jalisco no te rajes Que sale del alma gritar con valor Abrir todo el pecho, anchar este grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor ¡Ay! Jalisco no te rajes Me sale del alma gritar con valor Abrir todo el pecho, anchar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor ¡Ay! Jalisco no te rajes Padre Bes觉得 Padre 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 Gracias.